Suave y lentamente acércate a mí Deja que el deseo lo haga por ti Siénteme así, cuando yo clavo mis ojos en ti No tengas miedo, de todas contigo me quedo Hoy me hace falta, un dulce suave como tú Tú y el sobre yo, la carta, postura tabú Ven, y vamos a ser el mejor del año Tú das la acera y yo pasaré el baño Déjame romper tu hielo, ser el big bang de tu cielo Chuparte como un caramelo Por más que quiero, no puedo pensar En una otra cosa más que poderte probar Eres de verdad, más que un capricho Me haces decir cosas que jamás y nunca he dicho Marcha atrás, en vivo, vi el deseo y anticonceptivo Suave, suave, así como tú sabes Marcha atrás, en vivo, vi el deseo y anticonceptivo Suave, suave, así como tú sabes Suave, 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 así como tú sabes Que se salga mi corazón, dame más pero suave sin temor Suave, 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 así como tú sabes Dame suave, así como tú sabes Suave, 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 así como tú sabes Quiero ser tu caramelo y derretirme con tu fuego Suave, 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 así como tú sabes Sentiré todo contigo, yo lo quiero suave Caigo a tu pie donde estoy, ya ni siquiera sé Me vuelves loco cuando me tocas O te toco, jugas conmigo y me miras, subidas en mi oído Todo te doy, todo te pido y te sigo Te juro que lo siento en el ambiente Te juro que me tienes muy caliente No te pares y vamos a acabar con que tú sabes Te voy a hacer volar como la sabes Muévete así, vamos, muévete así Sin precaución, que se nos salga el corazón Vamos, a diario, 365 días Que tiene el calendario Marcha atrás, en vivo, piel, deseo y anticonceptivo Suave, suave, así como tú sabes Marcha atrás, en vivo, piel, deseo y anticonceptivo Suave, suave, así como tú sabes Suave, 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 así como tú sabes Que se salga mi corazón, dame más pero suave sin temor Suave, 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 así como tú sabes Dame suave, suave, así como tú sabes Suave, 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 así como tú sabes Quiero ser tu caramelo y derretirme con tu fuego Suave, 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 así como tú sabes Sentiré todo contigo, yo lo quiero suave Verás de verdad, más que un capricho No te pares Suave, 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 suave Suave, suave y lentamente Suave, suave, suave No te pares Suave, 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 así como tú sabes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.